Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Jesucristo. Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás, de San Nicolás. Arroz, leche, me quiero casar con una señorita de San Nicolás. Con esta señorita, con esta señorita, con esta señorita me caso, me caso yo. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de San Nicolás. Gracias. 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 Gracias.